Vivimos la nostalgia de la vida Sufrimos el castigo del destino Con lo bonita y corta que la vida Debiéramos de ser mejor amigos No sé cómo ni cuándo sucedió Eran dos nobles, jóvenes y sencillos Pero el Señor a muerte lo mandó Lejando para siempre este camino Yo le dije, Farruquito mío, ven con papá Él me dijo, papá, no que yo me voy con retejé Y en la curva mala de la carretera nueva Todos se encontraron para siempre allí la muerte Llora quien tiene una pena Llora quien tiene una pena Y el padre de esa familia siempre vivirá por ella Llora quien tiene una pena Llora quien tiene una pena Y el padre de esa familia siempre vivirá por ella Dejaron este mundo para siempre Lo que no conocían Yo los vi llorar Pues pude presenciarlo Y fue en Sevilla Una tarde más linda y más lograda Tu padre vuelve a casa Y no te encontrará Y mira como un loco tu retrato Pasan los días sin hablar con nadie Diciéndole al Señor Diciéndole al Señor te lo has llevado Yo le dije, Farruquito mío, ven con papá Él me dijo, papá, no que yo me voy con retejé Y en la curva mala de la carretera nueva Todos se encontraron para siempre allí la muerte